¿Cómo pensar en ti sin tener en cuenta todo aquello que me enseñaste y hiciste comprender? Existe una cosa muy misteriosa pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la conoce, pero son muy pocos los que se detienen a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como bien sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Existen relojes y calendarios para medirlo, pero esto significa poco porque todos sabemos que en ocasiones una hora puede parecernos una eternidad y otra en cambio pasa en un instante. Todo depende de lo que hagamos durante esa hora. Porque el tiempo es vida y la vida no reside en los relojes. Sino en el corazón. Pasamos toda la vida haciendo miles de cosas. Tantas que ni siquiera somos conscientes de ellas. Respiramos, comemos, reímos, lloramos, pensamos, abrazamos, sigamos respirando, comemos, nos apanamos, paramos. Pero la carrera continúa y no podemos detenernos porque el tiempo no se detiene. Entonces tomamos impulso de nuevo y nos aventamos con todas nuestras fuerzas al velódromo que es el mundo. Sin siquiera conocer la razón de este correteo. Alguien alguna vez me dijo que nos movíamos tan rápido porque lo que hacíamos era ahorrar tiempo para después usarlo bien. Pero ¿cuándo será este momento? Cuando nuestra energía tenga límites y cuando la rutina se haya unido tan estrechamente a nosotros que todo este ahorro de tiempo que nos costó tanto tiempo ya no sirve de nada. ¿Cuánto me gustaría poder despertarme sin tener que pensar en la hora? ¿Poder conversar con un amigo sin pensar en la hora que tendremos que despedirnos o porque las campanas de la iglesia van a sonar para hacernos regresar a casa? ¿O hablar con la luna y las estrellas y preguntarles por todo lo que han visto ignorando que se aproxima el amanecer para anunciar el inicio de una nueva jornada? Yo apenas estoy entendiendo que cada hombre tiene su propio tiempo y solamente mientras sigue siendo suyo se mantiene vivo. Pero si nuestro tiempo es tomado por alguien más con la excusa de ser multiplicado en un futuro hemos sido engañados. Si nuestro trabajo no nos hace felices sino que es uno de estos supuestos prestamistas que pagan con intereses, es la vida lo que nos está siendo robada. Pero si por el contrario estudiamos, construimos, hacemos pan, zapatos, curamos, enseñamos y lo hacemos con el mayor de los gustos, nuestro tiempo está cumpliendo con lo hermoso que debe ser el tiempo. Yo solía estar solo. Y no me refiero a solo con mis pensamientos y nada más, sino completamente solo. Porque hasta mi conciencia se había cansado y aburrido de tener que esperarme para que yo la escuchara mientras escribía o inventaba cosas que ya no sentía. No como en los viejos tiempos cuando solía crear las mejores historias porque lo disfrutaba. Todas esas horas de soledad que fueron entonces para mí. Un beso que me asfixiaba, un mar que me ahogaba, una tortura que me quemaba. Pero ahora todo es distinto, Momo, porque te conocí. Tú que sabes tomarte el tiempo necesario para nunca decir nada que no sea cierto. Porque en tu opinión los peores errores y desgracias del mundo son causados por las muchas mentiras, las dichas a propósito y las dichas involuntariamente por el afán. Seguiré pensando en ti, Momo, y en el tiempo verdadero, en el que conmueve y en el que hace parte de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hasta que sea el mismo quien decida cuándo debo terminar. Gracias. Gracias.